Apreciado pueblo de Dios en general y con siervos de todas las denominaciones a nivel nacional e internacional. Les saludo en el precioso y maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mi nombre es el hermano Pastor Rufino Marcelo Valentín, yo soy de Cerro de Pasco, Perú. Usted va a tener el gran privilegio de escuchar este precioso testimonio, lo que Dios hizo en mi vida y lo que yo fui antes. Yo agradezco al Señor lo que Dios hace grandes maravillas ahora a través de mi persona. Quiero contar mi testimonio de que cuando yo era muy niño, yo fui de padres separados. Mi padre me dejó cuando yo tenía tres años y tengo otro hermano que ya falleció, partió con Cristo, tenía dos años y otra hermana que tenía meses en la gestación. Mi padre nos abandonó y vivimos una vida triste, fuimos criados por nuestros abuelos y por mi madre. Mi madre luchó por nosotros de acuerdo al poder de su fuerza, pero nosotros pasamos como niños, vivimos una vida muy triste, muy deprimido, muy sufrido. ¿Cuál fue el objetivo de nuestro sufrimiento? Yo aprendí a hacer, por la necesidad aprendí a robar, robaba los animales de mi abuelo y alguna vez de los vecinos, robaba a su conejo, robaba a las gallinas. Y esto se enteraron mis tíos, mi familia se enteró de esto. Y qué pasa entonces, por esta causa yo sufrí un castigo terrible. Yo soy de Cerro de Pasco, Cerro de Pasco está sobre 4400 metros sobre el nivel del mar. Allá cuando cae la lluvia también cae el hielo. Me castigaban a las 5 de la mañana, en ese tremendo frío, en ese tremendo hielo. Viví una vida desmarginado por la familia. Me desmarginaban mis tíos, mis primos. Viví una vida, pero muy duro. Y así llegamos a la ciudad de Lima. Allá aprendí a ser un hombre trabajador, luchador, por supuesto. Aprendí a ganar dinero desde muy pequeño, bendito sea el Señor. Y también era un muchacho perverso, porque no tenía una guía de un padre, no tenía un consejo de un padre. Bueno, mi madre solamente hizo lo que podía para mí. Gracias a Dios. Y así llegué a ser mucho más joven, mayor, mayor, mayor. Vine aquí a Puerto Malonado, gracias a Dios. Todo lo que vemos en estos arbustos es de aquí, de la selva, en Madre de Dios, suroriente del Perú. Y agradezco al Señor por todas estas cosas. Y aquí conozco la brujería. Yo fui brujo. Practiqué la brujería. Hice mucho daño. Hice mucho mal a la gente, bendito sea el Señor. ¿Cómo adentro a la brujería? Porque aquí, en Madre de Dios, es un pueblo de brujería, es un pueblo de hechacería. Cometí muchos errores. Engañé a muchas mujeres aquí. Y a través de esto, me hicieron la brujería. La brujería existe. Es real. Pero ¿sabes para quién es? Para todas las personas que están separadas de Dios. Es verdad que yo creía en Dios, pero yo estaba separado de Dios. Es así cuando yo caí a la trampa del diablo en este asunto de la brujería. Cuando yo vivía esta enfermedad de la brujería, conocí a una mujer aquí, que hoy día es mi esposa. Ella es descendiente de los nativos. Es una descendiente nativa. Yo nunca he creído en la brujería. Pero cuando yo estaba enfermo, cuando yo me podría en vida, ella me dijo, vamos, yo tengo un abuelo que es curandero. Pues él te puede curar. Es cierto que ella me llevó donde su abuelo, él era brebajero, tomaba ayahuasca. El ayahuasca es un brebaje que narcotiza. Pero también el diablo hace sus milagros a través de esas cosas. Bendito sea el Señor. Cuando me llevó mi esposa a la brujería, donde su abuelo practica la brujería, realmente yo conseguí un arreglo de mi cuerpo físico, conseguí un tratamiento algo regular. Yo fui operado también por el diablo. El diablo también opera porque yo tenía una enfermedad en la barriga que nadie pudo sanarme. Pero a través de ese brebaje yo lo vi, que recibí una operación de parte del diablo. Ahí empieza mi mejora de mí. Realmente Satanás también hace milagros. Bendito sea el Señor, alabado sea su nombre. Así yo aprendo la brujería. Así yo entro a practicar la brujería porque el brujo me decía, usted tienes que aprender a defenderte porque si no te van a matar, porque si no te van a destruir. Ahí es cuando yo fui inducido a la brujería. Aprendí a hacer cosas terribles. Uno de mis primeros trabajos, ¿sabes cuál fue? Uno de mis primeros trabajos fue trabajar con los naipes, con las cartas. Yo jugaba el juego 11 con el casino común que se juega siempre que los hombres trabajan con ese casino, juegan con ese casino en el campo. Y bendito sea el Señor, con eso mi juego era el número 11. En una oportunidad en Guaypetu, una zona minera, me hice muy famoso a través de este asunto. Esta mujer se había enterado que yo practicaba el curanderismo, más claro la brujería. Y esta mujer un día me viene y me dice, Señor, dice que usted es curandero, mira la suerte. Le dije, sí, yo miro la suerte, ¿qué es lo que usted quiere? Entonces la mujer me dice, hoy día va a salir de viaje mi hermano, yo quisiera que usted me lo vea la suerte de mi hermano. Y de verdad yo empecé a jugar la carta y me salió negativo que no debería viajar. Entonces le dije a la mujer, Señora, no te recomiendo que usted, que su hermano viaje. ¿Por qué? Porque va a pasar algo en el camino. Y el hombre no obedeció y se fue. Y el siguiente día la mujer me dice, ¿sabe qué caballero? Mi familia este que ha viajado, mi hermano se ha volteado y está accidentado. Yo le he dicho que no viajes, pero él ha desobedecido. Por tanto, esta mujer me hizo famoso en aquel lugar. Andó avisando a toda la gente que hubiera un buen curandero. Y en ese lugar engañé a mucha gente. Me pagaban en grandes cantidades de oro porque Guaypeto es una zona minera. Guaypeto es un lugar donde se produce oro en abundancia. Esta mujer fue utilizada por el diablo para que me haga famosa y me haga famoso. Ahí empecé a hacer inclusive los entierros. Ahí empiezo a enterrar ajos, ruda, ¿no? Engañado diciendo que si tú haces tu entierro, vas a sacar cualquier cantidad de oro. Del otro cerro a este cerro yo voy a poner el oro. ¿Por qué? Porque el oro allá es en los cerros. Se lava con motobomba. Se lava con tractores. Engañé a mucha gente. Engañé a mucha gente. Por lo tanto, eso es mentira. Porque todo ya ha puesto Dios. El diablo no puede hacer nada. Bendito sea Señor. Cuán lindo, cuán hermoso es ahora estar en la presencia de Dios. Y pero ¿sabes qué? Cuando nosotros trabajábamos en este asunto, tomábamos el ayahuasca, el brebaje. Porque antes de yo haber participado en este asunto, vivía en un tormento bastante deprimido. Porque me dolía la cabeza terriblemente. El cuerpo me dolía terriblemente. Yo me podría en vida. Estos pies se podrían. Yo botaba sangre viva. Estaba acabado, derribado y destruido. Y así el diablo me utilizaba. Bendito sea Señor. Alabado sea su nombre. Pero qué lindo es cuando uno realmente ahora entiende las maravillas de Dios. Y ¿sabes qué? Una cosa. Los brujos ayunan. Nosotros después de pasar la noche, ¿no? Después de pasar la noche en esos rituales de la brebajería, ayunábamos el siguiente día. ¿Para qué ayunamos? Para tener poder. Para tomar fuerzas. Para tomar autoridad. Para dominar a la gente que queremos dominar. En realidad ese es el trabajo del diablo. Pero ¿a qué les cae esto? Esto cae a todas las personas que están separadas de Dios. Hay gente que dice, yo creo en Dios. Pero por cierto, estás separado de Dios. Una de las maneras de estar separado de Dios, ¿sabe cómo es? Solamente hablando grosería. Otra de las maneras de estar separado de Dios es emborrachándose, peleando. Es verdad que la gente cree en Dios, pero estás separado de Dios. Eso yo hacía más antes. Oh, pero gracias a Dios, qué maravilla. Qué lindo es lo que Dios hoy en el día está haciendo conmigo. Señor, el diablo me hizo famoso, el diablo me hizo grande, pero hoy día el Señor Jesús no solo me hizo grande, también me dio su poder y su autoridad para destruir todas las fortalezas del diablo en el nombre de Jesucristo. Alabado sea su nombre, pero quiero decirte una cosa. Cuando hacen el pago, no solo se hace pago con hierbas, también se hace pago con animales. Y en ese pago de animales se sacrifica animales vivos, animal negro, gallina negro, gato negro, todas esas cosas. Pero eso es mentira. A la gente así se engaña, a la gente que no conoce el amor de Dios se le engaña así para sacarle dinero, para sacarle el dinero que uno quiere. Bendito sea el Señor, alabado sea su nombre. En una oportunidad llegó una mujer. Le dijo, ¿sabe qué, Señor? Este mi hijo está enfermo. No hay sanidad para él, le he llevado por todos los médicos, por todo sitio. Pero quiero que me escuches. El brujo es estratégico. El brujo tiene sus demonios que están a sus órdenes. Esos demonios están a las órdenes del brujo. ¿Y sabes qué le dijo este hombre a la mujer? ¡Uh! A buena hora que lo has traído. Si dejabas de venir dos días más, tu hijo se moría. A ver, vamos a ver la palma en tu mano. ¡Uh! Y dice, ¡qué terrible! Pero una cosa, esto está fuerte. Está difícil de curar esto. Mira, la brujería era para usted. Pero como tú eres fuerte, no te ha caído a ti. Le ha caído a tu hijo. ¡Mentiroso! El hijo del diablo, el brujo. ¡Falso! Y desde el momento que se le empieza a tratar, a cualquier persona, ya el diablo lo está engatusando a la persona. Ya está influenciado y muchas veces penetrado. Y ¿sabes qué? ¿Sabes qué le dice al brujo? ¿Qué le decíamos nosotros? ¿Cuánto de plata tienes? Porque esto te va a costar 300 soles. La persona decía, solamente tengo ahorita 50 soles. Ya no te preocupes, vaya dejando 50 soles. Mientras nosotros vamos tratando, vas pagando poco a poco. Y ¿sabes qué le decíamos nosotros? Pero es cierto que los demonios hacen milagros también. Satanás hace milagros a través de sus brujos, a través de los demonios. Así como Dios hace milagros a través de nosotros, glorificando su nombre, a través del Espíritu Santo. El brujo agarra un cigarro y en cada soplo que le está dando, le está hablando un idioma a su manera, a los demonios, para que salga de esa persona. Y le dice, el brujo le dice a la mujer, cuando usted va a llegar a su casa ahora, este niño va a quedar dormido. Y cuando va a despertarse, usted le tiene la comida preparada porque va a despertarse con hambre. Y es cierto, porque todo está preparado estratégicamente por los demonios. ¿Verdad? Es cierto, el niño se va y se despierta con hambre y se despierta y ha mejorado. ¿Ve? Entonces, ¿sabes qué dice la persona? Uy, dice, estos señores son buenos curanderos. Uy, dice, mi hijo está sano. Y regresaban. Uy, señor, muchas gracias, mi hijo está sano, ahora come, ahora está correteando. Porque ese es el trabajo del diablo. Porque también los demonios hacen milagros, el diablo hace milagros. Y no, ¿cómo lo vas a creer? Dice la Biblia, ¿no? Se viste como ángel de luz, ¿no? El diablo imita las cosas de Dios, pero no salva. No cambia, no transforma. Bendito sea el Señor. Gracias a Dios, ¿no? Lo que Dios ha permitido para estar metido en esa hechacería, para hoy día testificar. Para que usted, amable televidente, no se deje de engañar por estos brujos sinvergüenzas, instrumentos del diablo. Ellos son utilizados por el diablo. ¿Para qué? Para que te engañan. ¿Para qué? Para que te encadenan. Porque cuando una persona es sanado por el milagro de los demonios, por el milagro del diablo, ¿sabe qué hace? Está encadenando así a la persona. Está comunicando a muchas otras personas. Mira, para derribar iglesias, para derribar pastores, ¿sabes qué hacen los brujos? ¿Sabes qué hacemos nosotros? A las doce de la noche, a la una y la mañana, nos íbamos a las iglesias a imponer la mano en las columnas de las iglesias. Así, así imponíamos la mano. Los brujos claman a su diosa Satanás para que el pastor de ahí caiga en pecado. Para que los líderes, para que los diáconos, los ancianos, pelean, discuten. Para que entre los mismos pastores caigan. ¿Y sabes qué? Escúchame bonito. Nos íbamos a sus casas. En sus casas poníamos la mano para que haya pelea con la esposa. Para que haya pelea con los hijos. El diablo utiliza a las esposas de los pastores para que le haga el problema, para que le haga la contienda. Porque el brujo trabaja ahí. Eso debe darse cuenta usted, apreciado consiervo, apreciado pueblo de Dios. Y en una iglesia, ¿por qué se levanta contiendas? Porque muchas veces el diablo ha hecho su trabajo de hechicería. Y nosotros no sabemos, no entendemos. Pero yo quiero decirte en esta noche, en esta mañana, en este día. ¿A qué hora estás viendo este video usted? Quiero que entiendas, apreciado consiervo. El diablo trabaja de esta manera. Pero, ¿cómo se puede contrarrestar esto? Mira, ya te dije antes, nosotros ayunábamos para tomar poder, para tomar fuerza, para dominar pueblos, para dominar hogares, para destruir hogares. Pues así, ahora, Cristo dijo, este género sale con ayuno y oración. Nuestro ejemplo es Jesucristo nuestro Señor. Jesucristo nuestro Señor, antes de haber ayunado, nunca hizo ninguna obra. Primero Él ayuna para empezar su ministerio. Bendito sí, Señor. La víbora, ese animal, este animal siempre ha sido utilizado por el diablo para el trabajo de la hechicería. Y nosotros trabajábamos con este animal en el campo de la hechicería. Hoy en el día muchos brujos utilizan, por ejemplo, inclusive la cabeza de la víbora para hacer trabajos satánicos. Pero en realidad esto no tiene ningún poder. No tiene ninguna autoridad. No puede defenderte en nada, porque eso todo es mentira. Así de esta manera, Satanás te engatruza a su cadena, a su trampa, para que tú seas instrumento del diablo. Es verdad que Satanás te puede dar dinero, es cierto. Te puede dar muchas cosas materiales, pero a cambio de tu alma. Eso hizo el diablo conmigo. Me dio mujeres, me dio oro, me dio dinero, me dio todo. Mira, yo quiero hablar para la gloria de Dios. Antes de venir a Cristo yo vivía con cinco mujeres al mismo tiempo. Bendito sea el Señor, porque el diablo me lo daba todo esto. Pero no tenía paz, no tenía gozo. Y yo estaba podrido y enfermo. Pero el diablo me mantenía y me daba, porque yo era el instrumento del diablo. Pero gracias a Dios, un día conocí el amor de Dios. Conocí a un evangelista, un anciano evangélico. Este anciano evangélico se hizo amigo de mí, mas yo no de él. Vivía a la frontera del lugar donde nosotros trabajábamos. Y este anciano un día me habló de Dios, pero me habló con una sonrisa. Me habló realmente no con una voz angelical. Me mostraba una cara angelical. Y yo lo despreciaba. Yo me jugaba con él. Un día le digo, tío, ¿sabe qué? Estás perdiendo tiempo hablando de estas cosas. Vamos al diácaro. Yo tengo dos chicas, lindas y hermosas. Y yo voy a pagar la entrada. Vamos, tío. ¿Y sabes qué es lo que hizo él? Él un día me da un folleto. Me dice, aquí está. Un encargo me está mandando la chica. Y yo agarré el folleto, lo boté. Otro día le digo, tío, ¿qué haces perdiendo tu tiempo aquí? Yo tengo dos rubias. Una para ti y una para mí. Vamos, al diácaro, que es un lugar de fiesta. Entonces, ¿sabes qué hizo él? Me sacó un nuevo testamento. Me dice, aquí está. La rubia me está mandando este precioso libro para ti. Yo agarro la Biblia. Yo veo, ah, no, esto sí me lo guardé al bolsillo. Eso yo leía, pero no entendía. Más bien eso lo utilicé para cosas viles. Para trabajar en la hechacería muchas veces. Entonces, un día, yo estaba a punto de suicidarme. Porque habíamos caído bastante un tiempo, económicamente y físicamente. Ya yo no podía trabajar. Estaba a punto de suicidarme. Y yo estaba sentadito en una esquinita, en la vereda, porque habíamos decaído. Porque yo ya no tenía fuerzas ni para caminar, porque yo me pondría en vida. Yo era flaquito, flaquito, flaquito. Era un hombre prácticamente calavera. Y en ese momento, cuando sentía una voz que me decía, Rufino, tú ya no tienes esperanza de vida. Y a mi frente, del lugar donde estábamos, había un Volvo. Y sentía una voz que me decía, métete en las llantas de ese Volvo. Pero entra por atrás, para que el chofer no se dé cuenta. Te va a matar el Volvo y el chofer va a pagar tu indemnización y va a pagar tu entierro. Y cuando yo estaba en esa batalla, este anciano se presentó y le conté mi problema. ¿Por qué le cuento mi problema? Porque era un hombre que nunca se amargó conmigo. Aunque yo lo desprecié, lo ofendí, lo deseché, pero nunca se amargó conmigo. Ahí es cuando la palabra de Dios dice, ¿no? El amor todo lo espera, todo lo cree, todo lo soporta. Bendito sea el Señor Jesucristo. Y cuando yo estaba a punto de suicidarme, él pasaba por mi lado y le digo, tío, venga por aquí. He ido a los mejores médicos y a los mejores curanderos, pero nadie me ha podido sanar. Pero mira, quiero que me escuchas. Yo he sido metido también en la política. Yo he sido un hombre político. Mis amigos eran quienes? Jueces, médicos, ingenieros, catedráticos, sociólogos, abogados. Yo decía que soy un hombre de alta sociedad porque no me daba cuenta que yo era un hombre de alta suciedad. Porque todos ellos están metidos en el robo, en la mentira, en el engaño, en el fraude, bendito sea el Señor. Pues hoy sí estoy en la sociedad para la gloria de Dios. Entonces, yo le pregunto al hermano, ¿qué puedo hacer? Y no me contesta. Él estaba posiblemente orando, porque más o menos como 30 segundos se cayó. Y él me dijo, mira, ¿sabes qué? Yo conozco un buen médico. Y yo dije, no me pastilles de ese médico, ya no creo en ningún médico. Ya, porque estaba cansado. Aparte de lo que practicaba en la hechicería, aparte de lo que los brujos me trataban. El médico me aplicaba inyecciones. Pastilla, tomé como gallina, cualquier cantidad, jarabe. Inyección, por lo menos me han aplicado 1500 inyecciones. Simplemente era un calmante. Entonces, este anciano levanta y me dice, yo conozco un buen médico. Este médico no te va a curar un sol. Y yo le pregunté y le dije, ¿cómo se llama este médico? Él me dijo, se llama Doctor Jesucristo. Gloria a Dios. En ese momento, cuando dijo, se llama Doctor Jesucristo, algo dentro de mi cuerpo. Viviendo el pensamiento en ese momento, si eres Dios. Él hizo los cielos, Él hizo la tierra, Él hizo todo. ¿Y qué será tu enfermedad? Entonces yo le dije, ¿qué puedo hacer ahora? Él me dijo, si tan solamente te arrepentieras hoy día y entregaras tu vida a Cristo, hoy día vas a ser sanado. Y yo en ese momento tomé una decisión y dije, yo voy a tu iglesia. Y Él vino a llevarme. Pero antes quiero decirte una cosa. El plan está hecho, esto fue a las 2 de la tarde. Y a las 5 de la tarde, el diablo empezó a torturarme, a revolcarme, con dolor de cuerpo, dolor de cabeza. Para mí, era capaz de morirme en ese momento. Entonces le dije yo a mi esposa que es ahora, Nilda, tú solo vayas con nuestros hijos a la iglesia. Yo estoy enfermo, yo voy en el jefe para que el jefe me trate, no puedo ir así. Entonces ella me dijo, mira Rufino, son 10 años que estamos sufriendo. Hemos tenido tantas cosas. No tenemos ahora ni para comer, no tenemos ni para comprar ropa. Pero no dice pues que Dios sana. No dice que para Dios nada es imposible. Rufino, estoy cansado de esta vida. Entonces cuando ella me habla de Dios, algo otra vez cambia en mí. Entonces dije ya, vamos todos a la iglesia. Para entonces, yo nunca y jamás me había humillado delante de una mujer. Porque a una mujer, yo la utilizaba solamente como instrumento sexual y como instrumento de servicio, necesidades para mi persona. Y mira lo que pasa, mira lo que hace el diablo. A las 7 y 10 de la noche más o menos, empezamos a pelear nuevamente con mi esposa. Escúchame, y nunca jamás yo me había humillado delante de una mujer. Aquel día me humillé por primera vez en toda mi historia delante de una mujer. Cuando empezamos a pelear, a discutir y a insultarnos de todo, ella dijo, yo ya no voy. Si quieres vaya tú, pero yo no voy porque no necesito de Dios. Me dijo ella porque ella estaba sano, por supuesto. Entonces yo le dije, Nilda por favor, vamos. Tú eres joven, tú puedes tener otro marido, pero mira nuestros tres hijos. Gracias a Dios, gracias a Dios, hoy mis hijos son ministros del Señor. Gracias a Dios, agradezco al Señor. Entonces le dije, Nilda, vamos por favor. Tú puedes tener otro marido, pero nuestros hijos van a necesitar. Entonces ella dijo, bueno pues vamos. Yo fui al culto en esa noche. No sé qué predicó el pastor, no me acuerdo. Pero lo único dijo, de repente hay alguna persona que está sufriendo una enfermedad. Y uno puede ser sanado. De repente hay una persona que necesita de Dios. Necesita ser cambiado. Yo no tanto había entendido eso. Pero tenía un hijo en ese tiempo. Tenía siete añitos. Y él fue el primero que levantó la mano ahí mismito. El pastor dijo, alguien más. Y tenía una hijita ya más o menos de doce años. Ella levantó la mano. Y tenía otro chico, otro hijo mayor. Tenía más o menos trece años. Levantó la mano. Y yo con mi esposa nos miramos cara a cara. ¿Y nosotros qué? Yo le miro a mis hijos. Yo le miro a mi mujer. ¿Y nosotros qué ahora? El pastor sigue diciendo, alguien más. Mañana puede ser tarde para usted. Hoy es el día de salvación. Entonces yo levanté mi mano así. Y mi mujer me miró. Como quien decía ahora yo, ¿qué hago aquí? Ella levantó la mano así. Todos con las manos arriba estamos. El pastor dijo, pase adelante en el nombre de Jesucristo. Cuando dije en el nombre de Jesucristo, salimos ahí mismo, bendito sea el Señor. Porque no hay ese nombre fuera de ese nombre. No hay otro como Jesucristo, bendito sea el Señor. Pero escúchame. Pero eso sí, aquel día yo me arrepentí de corazón. Yo le dije, Dios, si tú existes, sáname. Nunca más me voy a separar de ti. Para ti nada es imposible. Me han dicho que tú eres Dios Todopoderoso. Si tú me sanas, te voy a servir para toda la vida. Me arrepentí de corazón. Cuando yo doblé mi rodilla y mis hijos a mi lado, y mi esposa a mi lado, hoy mi esposa. El pastor que está orando por mi persona dijo, diga estas palabras junto conmigo. Amado Dios, en este momento, perdóname cual haya sido mi pecado. Rompo todo el pacto con el diablo. Hablé así de esa manera. Señor Jesús, ahora hago un nuevo pacto contigo. Espíritu Santo, apodérate de mí. Espíritu Santo, destruye con el juego de tu Espíritu Santo toda maldad que hay en mi vida. Cuando yo hablé así, de esa manera, en ese momento, sentí que de mi cuerpo salió así. Se fue. Sentí el sonido. Y enseguida, sentí que entró una temperatura de calor a mi cuerpo. Bendito sea el Señor. Fue el Espíritu Santo. Y cuando me levanto, estaba sano por el Señor Jesús. Desde aquel día, no creo en nadie, porque Él es la única verdad. Fuera de Él, no hay sanidad y no hay vida. Y esto, aquí la cosa más grande es lo que Dios hizo. Yo me convertí un 6 de septiembre a las 9 de la noche. Y yo salí a predicar la palabra de Dios el día 7 de septiembre, el día lunes, a las 8 de la mañana, antes que cumplía 12 horas. Yo no sabía dónde quedaba Isiquel, Jeremías. Yo andaba con la Biblia en la mano. ¿Sabe cuál era mi predica? Que Dios me ha sanado. Dios me ha sanado. Me encontré con un ingeniero que era mi compadre, era padrino de mi hija. Oye, ¿qué tienes tú, Rufino, compadre? Eso está bien para los ignorantes, para la gente vieja. ¿Qué tienes tú? Tú eres un hombre de alta sociedad. Y si hubiera sido como ahora, yo le decía, claro, soy un hombre de alta sociedad, pero ahora soy un hombre de alta sociedad. Le hubiera dicho ahora. Bendito sea el Señor. Hermano, estaba libre. Estaba sano y estaba libre. Bendito sea el Señor. Y al quinto día, porque yo salía a predicar todos los días y empecé a estudiar la Biblia. Porque en la Biblia dice bien claro, en Marcos 16, 18, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Está escrito. Y yo lo encontré en ese pasaje. Y dije, esto es la verdad. Y nunca más me aparto de Dios. Bendito sea el Señor. Alabado sea su nombre. Así, Dios quiere hacer una obra muy preciosa contigo. Amable televidente. Apreciado hermano, Dios quiere hacer algo bueno con usted. Este es el momento y la gran oportunidad para la gloria de Dios. Hoy, puedo decir con toda certeza, no solo soy victorioso, sino soy más que vencedor en el nombre de Jesucristo. Y una victoria total, 100% en el nombre de Jesucristo para la gloria de Dios. Dios, glorifico a Dios por estas preciosas expresiones que Dios hace conmigo ahora para su reino. Mira, cuando yo salí de la brujería y entrego mi vida a Cristo, yo fui perseguido por los brujos aquí. Yo tuve muchos amigos que eran brujos, hechiceros, ¿no? Yo les prediqué la palabra de Dios a muchos de ellos. Cuando les prediqué la palabra de Dios, mira, dice la Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 15, que todos los hechiceros son perros para Dios. Eso lo prediqué. Y en el libro de Felipenses, capítulo 3, versículo 2, dice así, No te juntes con los perros, no te juntes con los malos obreros, y todos los hechiceros son malos obreros. Bendito sea el Señor. Y así, apreciado televidentes, gané muchos brujos para Cristo. Cuando le prediqué la palabra de Dios a un brujo, un día el brujo me pegó. Recibí lapos del brujo. Dije dentro de mi corazón, ahora sí, Satanás, perdiste conmigo. Ahora te voy a quitar tu presa. Empecé a orar. Y no pasó un tiempo que este brujo empezó a pasar momentos difíciles. Y me encontré en el trayecto del camino donde caminábamos por un tiempo. Y me dijo, ¿sabe qué, Marcelo? Estoy mal, no sé qué está pasando. Y dije, gracias, Señor, me lo entregaste así en mis manos y me lo llevé a mi casa. Allá lo prediqué. Le revolqué en el nombre de Jesús en el suelo. Le prediqué la palabra de Dios y se convertió al Señor. Bendito sea el Señor. Y así gané muchos brujos para Cristo. Gané a muchas personas que le había llevado a la brujería para Cristo. Bendito sea el Señor. Y mira, apreciado pueblo de Dios. Para entonces, aún todavía, yo no conocía de a fondo, de muy fondo, en la vida cristiana, las estrategias del diablo. Cómo el diablo trabaja con los cristianos. Me descuidé bastante por falta de conocimiento. El diablo derribó nuestro hogar. Bendito sea el Señor. Pero como ya yo sabía en el mundo qué hacen los brujos, qué hacíamos nosotros para derribar pastores. Para derribar muchas vidas. Y me di cuenta rápidamente que el diablo había derribado mi hogar. Dije ahí, ahora sí, Satanás. Perdiste conmigo. Ahora sí, has fracasado conmigo. Ahora sí, te voy a quitar tus presas en el nombre de Jesucristo. Gracias a Dios, ahí es cuando nosotros empezamos a trabajar en una área espiritual de ayuno y oración. Actualmente nosotros estamos trabajando en la lucha espiritual. Hacemos ayuno y oración de siete días. Está en la Biblia. Primero de Samuel, capítulo 31, versículo 13. Primera de Crónicas, capítulo 10, versículo 12. Habla de ayuno y oración de siete días. Nosotros cuando hacemos ayuno de siete días, no ayunamos en la iglesia. Nosotros nos vamos al monte. Allá nos vamos 400, 500, 600 personas. De todas las denominaciones, invitamos a muchas personas para ese ayuno. En aquel ayuno salen liberados. Matrimonios. Jóvenes metidos en la droga, metidos en la prostitución. Hombres locos. Hombres traumados. Mujeres traumadas. Hogares destruidos. Son restaurados estas vidas. Bendito sí, Señor. Gracias a Dios. Yo quiero decirte una cosa. Si tú estás pasando una prueba terrible, así como yo estoy pasando, no te debes desanimar por ningún momento, por ninguna circunstancia. Ahí es cuando tú debes acercarte más a Dios. Tu fortaleza está en el Señor. Mira, voy a volver a repetirte. Jesucristo nuestro Señor nunca hizo discípulos antes de haber ayunado. Jesucristo nuestro Señor nunca echó fuera demonios antes de haber ayunado. Jesucristo nuestro Señor nunca impuso la mano a nadie antes de haber ayunado. Jesucristo nuestro Señor fue entrenado en el desierto en esos 40 días de ayuno. Él fue adiestrado. ¿Sabe para qué? Para derrotar las estrategias de Satanás. Para destruir todas las fortalezas del diablo. En el libro de Lucas, capítulo 4, versículo 14 y 15 dice, Jesucristo regresó del desierto en el poder del Espíritu. ¿En el poder del Espíritu para qué? Para destruir todas las artimañas y estrategias del diablo. Para derribar todas las fortalezas del diablo. Por eso te digo, usted y yo tenemos que ser seguidores de Cristo. Usted y yo tenemos que llevar como ejemplo número uno a Jesucristo nuestro Señor. Iglesia que estudia, que ayuna, ora y vigila. Es una iglesia fuerte y poderosa para destruir todas las fortalezas del diablo en el nombre de Jesucristo. Apreciado pueblo de Dios, todas estas cosas puedo testificar con gozo. Porque estoy en una tremenda victoria para la gloria de Dios. ¿Sabes por qué te hablo de ayuno? ¿Por qué te hablo de oración? Porque Dios nos usa en este ministerio, en esta área ministerial de ayuno y oración de 7 días. En una oportunidad tuvimos un ayuno en el departamento de Cusco. Estuvimos 1.250 personas de diferentes denominaciones. Dios hizo grandes cosas, grandes maravillas, grandes prodigios en ese ayuno y oración de 7 días. Mira, fue sanado, locos, endemoniados, poseídos, embrujados. Dios, cuando pedimos nosotros, ¿cuántas personas todavía tienen la influencia de hechacería? ¿Cuántas personas quisieran salir de esto? Por supuesto, antes de llamar a esto, primero nosotros instruimos con la palabra de Dios. De los 1.250 personas que estuvieron, pasaron aproximadamente 700 personas hacia adelante. Muchos estaban influenciados de una y de otra manera en la hechacería. Esto puede estar pasando en tu congregación, amado consiervo. Esto puede estar pasando en tu hogar, amado hermano y hermana. Amigo y amiga, usted que nos está escuchando, usted que nos está viendo este testimonio, esto puede estar suscitando en tu hogar. De repente estás metido en la hechacería, en la brujería. De repente tu refugio es el brujo. ¿Sabes qué estás haciendo si tú te refugias en el brujo, en la hechacería, en el curandrío? Te estás refugiando en un agua detenida que no tiene salida. El agua detenida es un agua que huele feo. El agua detenida está lleno de microbios. Si usted está bebiendo esas aguas, usted puede estar lleno de microbios. Eso quiere decir lleno de demonios. Mira, escúchame. El reino de Dios no se ve ni se toca, pero solo se siente. ¿Cómo se siente? Donde hay paz, hay gozo, hay amor, hay mansedumbre, hay tranquilidad, un hogar de bendición. También el reino de Satanás no se ve ni se toca, solo se siente. ¿Cómo se siente? Dolor, tormento, sufrimiento, angustia, amargura, cólea, terror, depresión, desesperación. Tal vez eso está pasando usted, lo que yo he pasado. Pero el único refugio verdadero para el reino de los cielos, para la gloria de Dios, el único refugio que es el agua de vida que salta para la vida eterna, es Cristo Jesús Señor nuestro. Hoy día yo puedo decir con toda certeza, mi hogar está bien formado, mi hogar está bien transformado, mi hogar está bien bendecido, gracias a Dios. Glorifico al Señor por esta preciosa obra que Dios ha hecho en nuestras vidas de nosotros. Fuera de Dios no hay otro. Fuera de Jesucristo no hay otro refugio. Yo te animo en el amor de Dios. Amigo y amiga, ¿por qué no tienes paz? ¿Por qué no tienes gozo? ¿Por qué tus hijos, tus hijas están metidos en la droga, en la borrachera? ¿Sabe por qué? Es verdad que tú crees en Dios, pero el detalle es que usted está separado de Dios. Una de las maneras de estar separado de Dios, escúchame bonito. Usted puede decir, yo creo en Dios, yo rezo, yo me hago la señal de la cruz. Usted va a decir, es cierto. Pero antes para enfatizarte algo, ¿sabes qué significa ser esta señal de la cruz? Significa esto, Señor Jesucristo, ya yo quiero morirme, entiérreme. ¿No ve que la cruz se pone a los muertitos? ¿Verdad, hombre, verdad? Oh, qué lástima. Usted no tiene la culpa. Yo no tenía la culpa de esto. Pero un día conocí la verdad. Bendito sí, Señor. Una de las maneras de estar separado de Dios, ¿sabes cómo es? Mira, escúchame. Dígame, ¿la grosería es sucio o es limpio? Es sucio. ¿La grosería es malo o es bueno? Es malo. ¿El diablo es malo o es bueno? Es malo, ahí está. Todas las cosas malas le pertenecen al diablo. Y si usted es una persona grosera, ¿a quién está adorando? Mira, antes de entregar mi vida a Jesucristo, yo era muy grosero, por lo tanto, yo hablaba grosería. Yo era un hijo del diablo. Pero llegó el momento, llegó la gran oportunidad. ¿Quiere usted tener un hogar feliz? ¿Quiere usted tener un hogar bendecido? ¿Quiere usted tener hijos bendecidos? Entrega tu vida a Jesucristo. Ha llegado el momento, es la gran oportunidad. Si este mensaje fue dirigido a tu corazón, si tú estás andando en ese camino como yo andaba más antes, vamos a orar en este momento. Yo doy gracias a Dios por este precioso testimonio, por esta preciosa oportunidad que Dios me ha dado para testificar y para desenmascarar los objetivos del diablo. Pues ahora, si usted siente en su corazón, reciba a Jesucristo junto conmigo. Donde está usted, cierra tus ojos y dobla tu rodilla. Vas a hacer esta oración junto conmigo. Diga así, amado Dios que estás en los cielos. Señor, en este momento, en esta hora, escuché este precioso testimonio. Señor Jesucristo, has hablado para mí. Yo estoy en este camino. Señor, ahora te prometo, en este momento, rompo todo pacto con el diablo para siempre y para toda la eternidad. Señor Jesucristo, en este momento, en esta hora, ahora, yo hago un nuevo pacto contigo para siempre y para toda la eternidad. Precioso Dios, de aquí en adelante, a ti solo te adoraré, te alabaré, te glorificaré. Gracias a Dios. Apreciados hermanos, pueblo de Dios en general, esto fue mi vida pasada, mi vida en Cristo y lo presente. Gracias a Dios por todo y Dios los bendiga grande y ricamente hasta otra oportunidad y estoy dispuesto al llamado de cualquier iglesia, cualquier denominación. Si Dios toca corazón de cada uno de ustedes, estaremos con usted glorificando al Señor en el nombre de Jesucristo. Dios la bendiga hasta otra oportunidad.